Hola amigos se me da de youtube, os voy a enseñar, vamos a ver otra forma de plan verse zoom. A ver si se carga rápido porque ya ha salido. Partido una partida extra para empezar 10 juegos, no, vamos a más formas de jugar, no a minijuegos porque estos los paquetes valen 50.000. Y mira, como está el jardín, las que están, vamos a supervivir por del día. Preparado, listo, plan. Preparado, listo, plan. Tenía que haberme puesto la Z, chica, que no valen sol. Preparado, listo, plan. Preparado, listo, plan. Preparado, listo, plan. Preparado, listo, plan. Gracias. Me. Gracias. 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 Ec. E. Se acerca mas om. E toque. Supervencia di a una bandera. por así preparado listo plan 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 Eh, se acercan más todos. Supervivencia en Diego Pandel. Yes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vote. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues en el próximo video continuare. Eh, pues nada. Por si os ha gustado el video, pues darle a me gusta y comentar si queréis. Y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.